Hemos llegado al segmento de actualidad del día de hoy, me acompaña Gerlin para hablar de información nacional e internacional y en este caso vamos a arrancar con una noticia nacional que ha sido muy comentada en las redes sociales en el último día y se trata de la persona más longeva de Nicaragua, doña Santos Vargas de Juigalpa, Chontales y muchos se quedan asustados porque ella tiene 113 años de edad, increíble. 113 años y ha tenido el privilegio, tenemos que decirlo, de ver la transformación de Nicaragua en estos últimos 100 años. Ella en su juventud tuvo 13 hijos, los cuales ya todos fallecieron, Álvaro, y el último de ellos lo sepultó el pasado 10 de enero. Entonces, qué increíble el poder ver a personas como esta, siempre llama la atención cuando ya transcurren después de los 113 años. Ahora, ella dice que a sus 113 años no padece de ninguna enfermedad crónica. Exacto, no padece de ninguna enfermedad crónica y algo que comentaban algunos es que en este, se le había hecho también una entrevista y la habían conocido diferentes medios, es de que ella mencionaba que incluso le gustaba la gaseosa a esta edad. Es su bebida favorita. Sí, y algo también, algo interesante de todo esto, bueno, ya lo mencionaba en el caso de lo que tiene que ver con su hijo, pero también ella, a pesar de todo esto, ya no padece de ninguna enfermedad crónica y está en óptimas condiciones. Lo que sí necesita, evidentemente, y mencionaban muchas personas cercanas a ella, es que necesitaba también que pudieran acompañarle, que también pudieran ayudarle con cuestiones como medicamentos para su vida natural, obviamente, pero también por cuestiones de kit higiénico y cosas así. Entonces, ella en todo esto, a muchísimas personas les ha sorprendido en las redes sociales, nació un primero de noviembre de 1910 y ha sido como un boom total en esta última semana. Imagínate, ella nació y se crió en Huigalpa, Chontales, actualmente en los últimos años está viviendo en San Francisco de Cuapa, igual en Chontales, entonces toda su vida ha estado en Chontales. Así es, y bueno, ahí tenemos una noticia muy interesante, ojalá que nosotros también tengamos larga vida así como ella. No, pero sobre todo, no solo el llegar a esa edad, sino también en esas óptimas condiciones. Está bien, está bien, exacto, pero bueno.